Por los aguaceros de los últimos días, Provial ha reportado algunos incidentes en diferentes tramos, carreteros. Debido a las fuertes lluvias que han azotado al país, en ruta al Atlántico se han reportado deslizamientos de rocas, específicamente en los kilómetros 31, 33, 40, 48 y 50. Las unidades de protección vial, Provial, han trabajado para retirarlos y habilitar el paso. Por tal motivo, brindaron algunas recomendaciones para evitar percances viales en temporada de invierno. Claro, se les recomienda siempre si está lloviendo o el clima está con demasiada neblina, por favor, enciendan sus luces bajas o intermitentes, modernen su velocidad. Si es demasiado fuerte la lluvia, ahoríense a un lugar seguro para que después puedan transitar sin mayor complicaciones.